Con Canacintra estamos lanzando una convocatoria, una convocatoria que es sobre la creación de un sistema innovador de cobro para el transporte público. ¿Esto con qué intención? Bueno, con la intención de pasarlo a los concesionarios y los concesionarios puedan utilizar este programa para de alguna manera darle mayor seguridad a los usuarios del transporte público, blindar la forma de cobro y poder dar un mejor servicio. ¿Cuál va a ser el premio? El premio para el que nos entregue un proyecto muy bien estructurado, un proyecto bien definido, va a ser de 10 mil pesos. El ganador de esta convocatoria va a ganar 10 mil pesos y la opción de que los concesionarios puedan adquirir, comprarle, rentarle, obtener, implementar este programa aquí en Nuevo Laredo. ¿Cómo qué sistemas innovadores? Bueno, puede ser análogo o digital, pueden participar de manera personal o grupal. Y hay sistemas, por ejemplo, como los que se usan a Monterrey de una tarjeta, puede haber sistemas de una aplicación telefónica, sistemas que puedan ser aplicables aquí en Nuevo Laredo, contemplando y tomando en cuenta que sea accesible para todos los usuarios del transporte público, algo que cualquier usuario del transporte público pueda adquirir con facilidad. Pueden participar jóvenes desde 15 años hasta 29 años, de manera individual o colectiva y prácticamente quien quiera participar. Quien quiera que tenga un proyecto, una idea sobre este sistema, crear un sistema innovador, puede entrar sin problema. ¿Qué características tiene que tener este proyecto? Bueno, que tenga un índice, una introducción, una portada, como se presenta un proyecto de negocios habitualmente, con antecedentes, los objetivos bien definidos, marco teórico, el por qué utilizar ese sistema o por qué, las propuestas o sugerencias, los costos, por ejemplo, cuánto le costaría al usuario ese sistema, cuánto le costaría al concesionario la implementación y tal. Y las conclusiones y el boceto de proyectos, ganarse 10 mil pesos y pues darle beneficio a la gente.